Vamos a dedicárselo para toda la gente, que poquito a poquito nos hacen el favor de acompañarnos en este programa super esencial. Vamos a empezar con la música sabrosa. Vamos a empezar con las cumbias que hemos colocado dentro del gusto de la gente, dentro del gusto del público solidario. Esas cumbias que han viajado a toda la Unión Americana y hoy queremos dedicárselo con mucho cariño para Juan, los morelianos, los claudios. Hoy nos acompañan los placeros de San Pedro Jaluzó, para la banda de Acambay, Pisejado, La Tercia Loca, la organización Niños de Acero, de Toluca, el famoso Charmin, para el Barrio de la Selva, siempre con Rolimix de Corazón. Banda Silindanga, Reyes del Polmo, Santiago Analco, les mandamos un saludo a la gente de Islahuaca, Juan Mestrense, para el Míker, siempre con Rolimix de Corazón. Chabajo 58, que ya nos acompañan. Vamos a empezar con las cumbias sabrosas. Estas son las cumbias Rolimixeras. Vamos a empezar así su besito. Las cumbias sabrosas, para toda la gente, para la chiquita Rolimixera. Chiqui Rolimixera, para la banda de Acambay. Ajá. Toda la vida Rolimixera, de Almermin, y para elador, el tanque. Venga la acordeón. Como dice, Chavito se regresa. Llegó la gente de Acambay, diseño un sopomix. Hoy nos acompaña la banda que nunca muere. Ya nos acompañan las formes 13. Para el Bogus de Tecocuetoca. Para Tucán y Lupita, de Peña Civil, Maya Martínez. Saludos esenciales a la gente de Cintro León. Para Sonido Ponsay, de Tultitlán. La organización CLR, la gente de Solotepec. Allá nos vemos el 13 de diciembre. Dice. Cumbias sabrosas. Dedicada a la asociación para mi pelador, el donkey mix. Llegó la gente de Prado, Catepec. Reyes del Bombo. Llegó mi canalita, paleta de la 10 de abril. Para la organización CNR. ¿Cómo te suena? Llegó mi carnalito, Edwin. Para el Bogus. Llegó la gente de Huehuetoca. Venga la acordeón. Bumbia. Dejado aquí sus clases. Para Juan y la organización Ejidos Cabrios. Corellanos y Placeros. Ya nos acompaña la organización, niños sin permiso. Venga la acordeón, venga la acordeón. Estas son las cumbias bolibixeras. ¿Cómo te suena? Saludos a la S. Ángel. Organización CNR. Chimamiel. ¡Ah! ¿Cómo te suena? Ya. Se va. Estas son las cumbias bolibixeras. Estas son las cumbias sabrosas. Llegó mi chinita Jackson. Toda mi gente que nos acompaña. Saludos a toda la gente que está gozando. Esa chiqui. Chiqui roly mixera. La organización Cubas. El arco. Hoy nos acompaña la familia Ugaldi. Se va. Dejeño sin mí. Toda la gente de San Diego de los Ángeles. Saluda. Mira que ya se va, mira que ya se va, dice. Así decimos. ¡Chulo la acordeón! Estamos apenas calentando este programa, señoras y señores. Ayúden a compartir este enlace para que esta tarde sea súper esencial. Bienvenidos, muy buenas tardes. Sin problema. Fúsica.